Yeah, la Kratso, con el niño Tendencia, el único llanero que racata fracky, tú sabes, ñagata, dice, hay un tema, ¿cuál tema? Hay un tema que quiero volver a tocar, vine a hablarle de Daniela, ¿cuál Daniela? La que mencioné en el tema es que necesidad, pasó por la frontera y no me quiso saludar, se creció la muchacha, verga, na' huevona, tenía mucho maquillaje y con la teta que operar, sube fotos pa' la historia y vendece a ella afortunada. Yo como que la he visto, la conozco en Santa Fe, en el apartamento de Soto, andaba con la Diana, la Susana y hasta hacían competencia de que mejor se comía el coco roto. Por ahí tengo el video y ahora me escribes a mí, que estoy hulta de lindo y que mucho yo crecí, no seas mentirosa que a ti te gustan famosos y solo quieres conmigo porque en el juego me metí. Hay otra cosa, ¿cuál cosa? Hay otra cosa que casi nadie menciona, es que la niña es estudiosa, es estudiosa, se fuma la nota y ya le pica la totón, le dicen la neutro shorty porque es una pokémona, una que se viste de zeta se queda mona, la baby es una diabla, picarona, le sale chupacabra y llora como la llorona, llora como la llorona, le dicen la gata angora, si no se lo mete en chigi cuando se lo sacan llora, yo no sé que anda buscando la dora, la exploradora, llega tarde a la casa, la mate dice, estas son horas, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, en la fiesta, la promotora, en la selva, la cazadora, M. PR la chapeadora, tiene, tiene tantas nalgas le dicen culo es señora, culo es señora, culo es señora, culo es señora ya le pica la totón, ya le pica la totón , se comía el coco rot, se comía el coco rot, o po po mona que se viste de zeta se queda mona . Culo es señora, culo es señora, ya le pica la totón, ya le pica la totón, se comía el cocorrot, se comía el cocorrot, mona que se viste de zeta se queda mona, yeah, este tema es especialmente dedicado para la Sofía, la Mariana, Carolina, la Daniela, la Susana, la Verónica, Cristiana y Católica, pa' la Gordi y pa' la Flaca, la Culoni y pa' la Chata, pa' la Boleti y la del Este de Caracas, la Catira y la Negrita, pa' la Jarty y la Chiquita, la Jodiosa también pa' las Amistosa, Mexicana, Colombiana, Argentina y Perú, Y pa' todas mis chamas venezolanas, Culo es señora, culo es señora, ya le pica la totón, ya le pica la totón, se comía el cocorrot, se comía el cocorrot, mona que se viste de zeta se queda mona, Culo es señora, culo es señora, ya le pica la totón, ya le pica la totón, se comía el cocorrot, se comía el cocorrot, mona que se viste de zeta se queda mona, ah, el único llaro que devolvió a Alejandro pa' el 2017, Culo es señora, Culo es señora, ya le pica la totón, ya le pica la totón, se comía el cocorrot, se comía el cocorrot, mona que se viste de zeta se queda mona, ah, el único llaro que devolvió a Alejandro pa' el 2017, Culo es señora, Mira, pichón de Araguato, ven acá. Si tú dices que la tendencia se paga, estrena tú un tema mañana. Y si lo metes en tendencia como este, yo mismo te pago la campaña. No lo vas a hacer para cuando la vas a meter en tendencia, gafo.